... Comienzan a prepararse y partieron por los palos, Mr. Butler en el primer lugar, en el segundo a Riley Midas, en el tercero Jacinto Ike, en el cuarto lugar quedó Temple of Doom, en el quinto Chico Leal, en el último a medio cuerpo Jacobite. Sigue en la delantera, por el lado interior Mr. Butler, cabeza a ventaja sobre Riley Midas, en el tercero a dos cuerpos Jacinto Ike, en el cuarto abierto Chico Leal, en el quinto Temple of Doom, en el último continúa Jacobite. Sigue Mr. Butler con medio cuerpo de ventaja sobre Riley Midas, ya están en tierra derecha, quedan 350 metros de carrera, con Mr. Butler que intenta la escapada, aumentó su ventaja cuerpo y medio sobre Riley Midas, en el tercer lugar está por el lado interior Temple of Doom, cuando quedan los últimos 200 metros sigue la delantera Mr. Butler, con cuatro cuerpos de ventaja sobre Riley Midas, en el tercer lugar Temple of Doom, sigue fácil en el primer lugar, Mr. Butler, cuatro cuerpos de ventaja, ya no pierde más, y gana Mr. Butler en el segundo lugar por fuera, Riley Midas en el tercero Temple of Doom, en el cuarto un cuerpo quedó Chico Leal, pero último Jacobite, en el último a cuatro cuerpos Jacinto Ike. Sexto.